La problemática de la producción del maíz en Bolivia La labor de domesticación y selección de especies vegetales es el mayor aporte económico y tecnológico del nativo americano a toda la humanidad. De 260 razas de maíz descritas para América, 132 son originarias de la zona andina. Bolivia es una región central para la producción y evolución del cultivo de maíz desde hace 2.500 años. El maíz es la especie agrícola de mayor variedad genética conocida, por lo que puede ser cultivado en un amplio rango de ambientes. Es base de la alimentación de todos los pueblos que habitan el territorio. Su importancia no solo es alimenticia, sino social, cultural, ritual y sagrada, desde el altiplano a los valles orientales y occidentales, las zonas tropicales, subtropicales y la Amazonía boliviana. La conservación in situ de la diversidad del maíz existente en nuestro país es una responsabilidad histórica que debemos asumir en retribución a estos pueblos y en beneficio de la humanidad presente y futura. Desde hace varios años buscan apoderarse de la semilla del maíz, esencia de nuestra soberanía alimentaria. Desde los híbridos hasta los transgénicos, despliegan estrategias jurídicas y comerciales, orientadas a que los pequeños productores indígenas y campesinos dejen de usar sus propias semillas e ingresen en circuitos de dependencia controlados por un puñado de empresas transnacionales. Frente a la evidente amenaza que significan los transgénicos para la biodiversidad, los movimientos representativos de la sociedad civil han desplegado campañas de resistencia y lucha, logrando proteger al maíz con el resguardo de especies de origen y diversidad. El 26 de junio de 2011 fue aprobada la Ley de Revolución Productiva Comunitaria. La norma incorporó entre los cultivos transgénicos prohibidos aquellos de los cuales el país es centro de origen y de diversidad, con lo que el maíz transgénico quedó excluido de su cultivo en Bolivia. Se utilizan diversos métodos para el mejoramiento genético y la producción de semilla. La hibridación del maíz es el tema sobre el que se ha investigado y escrito más dentro del mejoramiento genético. Las comunidades indígenas y campesinas de América Latina se han puesto en alerta ante la persistente amenaza del negocio de los transgénicos que pretenden introducir variedades de maíz transgénico dependientes de agrotóxicos en diferentes países de la región. La arremetida ha sido sistemática y global y ha exigido organizarse en defensa del cultivo milenario. Es importante profundizar investigaciones en torno al maíz prehispánico, sus variedades, su domesticación y difusión es científica, económica y culturalmente pertinente, toda vez que las normas bolivianas de bioseguridad y protección del patrimonio genético y cultural se hallan vulnerables a cambios inspirados por intereses corporativos extranacionales, los cuales se hallan sutilmente apoyados por las acciones encubiertas del actual gobierno. La monoproducción en la que el agronegocio basa su sistema de explotación de los recursos naturales deja impactos muy negativos y somete a los ecosistemas y a la población boliviana a serios riesgos de contaminación. La Red Europea de Científicos para la Responsabilidad Social y Ambiental se pronunció sobre el estudio que evidencia la aparición de tumores en ratas alimentadas con maíz transgénico. Ni siquiera el mejor, más caro y exhaustivo conocimiento científico podrá ser suficiente en sí mismo para poder tomar las decisiones correctas en temas de interés público tan complejos como la aprobación y el control de las innovaciones agrícolas. Siempre existirán temas prioritarios y necesidades sociales y éticas que aunque se basen en la mejor información disponible deberán ser posteriormente debatidas y decididas democráticamente. El maíz nativo está en peligro por ser el cultivo más manipulado por la industria semillera y biotecnológica desde los híbridos hasta los transgénicos desde el grano hasta la semilla de maíz industrial que circula en el mercado internacional. Se está usando el maíz en aplicaciones no alimenticias como la producción de etanol como combustible para los automóviles o para alimentar a la industria avícola y porcícola en deprimento de la soberanía alimentaria. El maíz transgénico se está expandiendo en nuestra región en su cuna y centro de diversidad al momento existen ya millones de hectáreas con maíz transgénico en Argentina y Brasil se cultiva en menor escala en Colombia Uruguay y Honduras y hay amenazas de que se expanda a Paraguay y Bolivia en México se han aprobado ya siembras experimentales en realidad ningún país de América Latina está libre de esta amenaza es así que se ha reportado contaminación genética de las variedades del maíz criollo y nativo en México y Perú donde ni siquiera se ha aprobado su siembra se requiere una población movilizada y consciente que defienda sus derechos como consumidor y se solidarice con los derechos del agricultor a guardar su propia semilla y producir de manera responsable para su comunidad y para quienes consumen sus alimentos por esa razón la Alianza por un Consumo Responsable y Solidario convoca a fortalecer el movimiento en defensa del maíz por una comunidad un municipio y un país libre de transgénicos en general y un país un país un país y un país Gracias por ver el video.